Hola amigos, ya nos encontramos transmitiendo desde la Feria Tamaulipas 2017 nuevamente. Les saluda su amiga Ada Verónica y ahorita nos encontramos en uno de los lugares más deliciosos de la feria. Lo que son los cuestitos de los antojitos que seguramente ustedes ya tienen su favorito y es por ello que vienen aquí a la feria solamente y precisamente a comer estos deliciosos antojitos. Nos encontramos con la ardilla y con la mojarrita. ¡Ya los cachamos! ¡Ya los cachamos que por ahí van a ir a comer algo! ¿Qué es lo que van a comer? Voy a alimentar la lombriz. ¿Así es? Con otra lombriz. De gomita. De gomita. Con chile. Que es otra de las cosas que nos gustan. Y bueno, los seguimos invitando para que se vengan a echar su antojito o lo que ustedes quieran. Es muy sencillo. Solamente tienen que pagar 30 pesitos en la entrada, ¿verdad? Así es, solamente 30 pesos y la verdad que lo vale, lo vale mucho. Ya estamos que viernes, ya una semana de que inició esta grandiosa fiesta, esta grandiosa feria y bueno, pues les reiteramos la invitación. Aquí la mojarrita nos está antojando. ¿Dónde están? Gomitas. A ver, enséñales. Enséñales. Muatrales, mi hija. Enséñales. Muatrales. Miren. Fíjense, para que se les haga agua, se les haga agua a la boca. Chilitos, si les gusta, si les gusta lo dulcecito, si les gusta lo picocito, si les gusta de lo que sea, aquí lo van a poder encontrar en la feria, en la feria de Tamaulipas. Oigan, y fíjense que también van a encontrar lo que son hot dogs, tacos, hamburguesas. Las gorditas de nata. Vamos a decirles lo que comemos todos los días nosotros aquí en la feria. Las gorditas de nata con Nutella. Yo no quería decirlo, pero sí, son irresistibles, oigan. Y de hecho ahorita veníamos por unas, pero desafortunadamente todavía no están hechas, porque a nosotros no nos gustan calientitas, recién saliditas del horno, y desafortunadamente no habían, pero vamos a regresar en una hora para podernos comer una de estas. Y pues bueno, el día de hoy fueron patrocinados por nuestros compañeros, porque ya saben que nos aman y que nos adoran, es por ello que nos quisieron regalar estas gorditas de nata. Pero bueno, estén muy al pendiente porque en unos momentos más vamos a empezar. Ahora sí que con las transmisiones, pues más constantemente porque... ¿Qué? Estás más tiqui, más tiqui. Porque ya en un momento se va a subir al escenario el grupo Suerte de Quienes Ciudad Victoria. Oigan, que suena increíble este grupazo. Es un grupazo, yo creo que si nos estás viendo en casita y puedes venirte rápido para que alcances la presentación de la Suerte, vale la pena. Sí, sí, vale la pena. Y de hecho pues hoy en la noche va a estar en el Teatro del Pueblo. Una de las agrupaciones más esperadas es un grupo intocable, además de que vamos a estar regalando pasecitos para que se vayan a tomar la foto, abrazarlos, a besarlos. Y pues bueno, ustedes ya no se los dejamos a su imaginación. Así es. Así que pues bueno, muy pendientes de las transmisiones desde la Feria de Tamaulipas 2017. Por lo pronto, ¿qué les parece si ahorita los dejamos para que ustedes sigan? Pues por ahí pensándoles si quieren venir o no quieren venir. Y yo creo que, o más bien nosotros pensamos que no deben de pensar ni dos, ni tres, ni cuatro veces. Simplemente venirse porque es fin de semana, para eso es el fin de semana, para disfrutarlo, para venir a reír, a bailar, a cantar, lo que ustedes quieran. Pero aquí en la Feria de Tamaulipas 2017. Y recuerden que aquí suena... ¡La que buena!